Buenos días, buenos días Nicolás, te saluda a Guauricio Bulder. Guauricio, Guauricio, qué buena. ¿Qué dices, Guauricio? Te estoy llamando, un momentito, no te aproveches que tiene micrófono, un momentito. Te estoy llamando desde Montevideo, Uruguay, país donde hemos venido justamente para ver todo lo relacionado al asilo de Galán Gracía, paladín, aunque le duela, paladín de la democracia, y hemos viajado con la nuestra, por si acaso, nomás te digo. Primero para pedirte que me dejes hablar, pero que me dejes hablar en verdad, porque tienes la mala costumbre, y te lo digo de frente, de no dejar hablar, expresar opiniones a tus invitados. Dicho esto, paso a decirte que tienes una animadversión, una antipatea contra Galán Gracía, evidente, un hombre que el único error que ha tenido es amar demasiado al Perú, y tu mala onda se nota, pues Nicolás, es evidente, hasta el bigote se te eriza, no me vas a negar. Oye, habla bonita. Y te advierto, no vengas con tus atavismos, ni a tratar de polemizar conmigo, no estoy de buen humor, guau, 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 mira Nicolás, es visible, es contundente, que hay una persecución contra Galán Gracía, abre los ojos, el aprismo siempre ha sido perseguido, se está repitiendo lo mismo, exactamente lo mismo, que hicieron con Víctor Raúl Aya de la Torre. Encima, Alan, no, no, perdón. Pero a él lo perseguían por sus ideas, ¿no? Acusado de haberse robado presupuesto. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué lo niegas? No te cierres, ¿por qué lo niegas? Encima, Alan y Aya empiezan con A, porque el H es muda, no vale. Y seguro te vas a reír con esa risa, con esa risa burlona, creyendo que soy tu payaso. Y no soy tu payaso. Si sigues así provocándome, apaga tu cámara y tu micrófono y te espero en la esquina de la radio, parado, sin polo en el semáforo, para que veas quién es más hombre, tú o yo. Ya, a ver, tú dime nomás. Mira, mira, un momentito, no te burles, pues. Te aprovechas que tienes un micro. Alan y Aya son exactamente lo mismo. Te explico. Aya de la Torre se le persiguió a Alan también. Aya de la Torre fue un gran orador. Alan también. Aya de la Torre murió pobre, ¿sí o no? Y Alan también. No se va a llevar nada en el ataúd. Son hechos, son hechos. Ya son hechos. Mira, un momentito, no te aproveches que tienes un micrófono. Galán pidió asilo porque es un perseguido político. Eso es innegable, pues, Lucas. Encima, su vida corre peligro y te explico por qué. Son hechos. Mira, se le impidió salir del país y luego, porque esa información se filtró, ¿cierto? Son hechos. Se iba a pedir su prisión preventiva. Y eso es una amenaza de muerte. ¿Tú crees que Galán, con tremendo cuerpo, con tremendo chasis, va a llenar su barriga con la comida de la cárcel? Es una falacia, pues, Nicolás. Una mentira. Y te he escuchado. Y te iba a morir de inanición en el penal si lo llevaba. Por supuesto. Mira, te he escuchado, Nicolás. Decir que Galán está temblando por lo que vaya a hablar el viceministro de Transporte, Jorge Cuba. Y eso no es periodismo. Porque repites titulares de periódicos. Son disterios. Y justamente por tus opiniones peyorativas, se produce toda esta ola negativa en contra de este extraordinario ser humano. Que el único malo, repito, que ha hecho en su vida es trabajar por su país. Su único error es amar en demasía al Perú. Y tú, con tu mala onda, porque se nota tu mala leche, se le prenden los apodos para Galán Gracía. Como, por ejemplo, que le han puesto uña de gato. Porque más lo investigan, más propiedades le encuentran. Y también le han puesto de chapa a venir a Arequipa, porque está cruzado por Cuba. Por tu culpa. Cruzado por Cuba, qué buena. Pero, ¿por qué le tiene tanto miedo a lo que vaya a decir Jorge Cuba? No es miedo, no es miedo, no es miedo, Nicolás. Quiero, si me permiten, porque aprovecha que tiene su micro, agradecer al gobierno del presidente uruguayo, Tamare Vázquez. La recepción que nos ha dado, claro, también... ¿Cómo se llama? Tamare. Tamare, Tamare Vázquez. Claro, también era lo correcto. La recepción que nos han dado era lo mínimo que podían hacer en agradecimiento por tener un hombre con las cualidades y calidades personales como Galán Gracía en su país. Pongo las manos al fuego por Galán Gracía. Claro, las pongo con guantes, pero las pongo. Ahora, otra cosa, perdón, ¿te quieres pelear conmigo? Ya me di cuenta. Tu mala leche, escucha. Otra cosa, antes de irme a desayunar con los compañeros, nos sentimos como en el partido porque nos han servido chorizos. Me estoy yendo. Alan no va a venir a Uruguay porque se le va a dar el asilo, eso es un hecho. Va a venir a trabajar y hazlo contra Trump como Papá Noel. Solamente se dejará crecer la barba. Me voy antes que me convierta en hombre lobo. Au, chau. Mala leche.